La Iglesia de Jesucristo de los Santos En mi canto, canto a la noche hasta ser día De mi pueblo traigo el llanto En mi canto, amorería Tengo nostalgia de mí, de mi amor Más amado Yo canto un país sin fin El mar, la tierra Y me falo, me falo, me falo, me falo, me falo Me falo, me falo, me falo, me falo, me falo Más amado, me falo, me falo, me falo Más amado, me falo, me falo Más amado, me falo, me falo Me falo, me falo Más amado, me falo Me falo, me falo Me falo Me falo Me falo El hijo de la pasión musical de nuestro Carlos Saura El que, bueno, parece innecesario recordar Desde Bodas de Sangre, Carmen o El Amor Brujo Hasta Sevillanas Flamenco, Tango O desde luego Estefados de 1997 En donde, si antes hablábamos realmente De la percepción de Saura Al elegir a Maritza Que entonces todavía no había intervenido en el homenaje Tras la muerte de Amalia Rodríguez en 1999 Que la proyecta internacionalmente Ya Saura se fija en Maritza En el año 97 Poveda acababa de publicar Pues un año antes No, dos años antes En el 95 Viento del Este, su primer disco Y Saura pide a los dos que intervengan En esa película En donde interpretan este Meufado, meuf Una composición Que acabamos de escuchar Con música de Paulo de Carballo Termina así la intervención Tanto de Miguel Poveda Como de Maritza En este concierto Conmemorativo De los 25 años De la firma de adhesión De España y Portugal Al Tratado de la Unión Europea Pero nosotros Seguimos en el Auditorio Nacional de Música Y naturalmente Con la Orquesta Nacional de España Y Josep Pons Lo que viene ahora Es música De Manuel de Falla Y concretamente Nos vamos Al Sombrero de Tres Picos Su segunda suite Como anteriormente anunciábamos Bueno, en cualquier caso El público Reclama de nuevo Completamente lógico La presencia de Marisa Y de Miguel Poveda Que vuelven Aquí a escena Por lo que Por lo poquito Que hemos podido Saber en los ensayos Parece que no habían vuelto A actuar juntos Desde hacía 13 años Desde la película De Saura Aunque Marisa Eso sí También ha colaborado Y lo hizo en el 2005 Con otro cantador Con José Mercé Pero Poveda Y Marisa Desde el film De Saura Desde Fados Parece que no habían vuelto A tener una colaboración Como la de hoy Josep Pons Naturalmente Distinguiendo como no Y dirigiendo los aplausos Del público A los dos solistas Pero también A los tres acompañantes De Marisa Los tres intérpretes De guitarra portuguesa Viola Fado y Bajo Ángelo Freire Diego Clemente Y Marino Las Freitas Y como no A su propia agrupación A la Orquesta Nacional De España Protagonista absoluta De esta sesión Que continúa Como les indicábamos Con una música Que Manuel de Falla Ha escrito En los años De la Primera Guerra Mundial